La fiebre en los niños es algo que los que somos papás, hombres, no le prestamos mucha atención. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, nuestra salud. Yo tengo una hija de 11 años y cuando ella tenía dos años, tuvo cuatro días de fiebre alta, fiebre consecutiva, días consecutivos. Yo no le presté atención, yo decía, bueno, eso ya se le irá quitando, pero la mamá muy sabiamente dijo, aquí pasa algo malo. Si esa fiebre no avisa, hoy mi hija no tendría un riñón. Y de la fiebre en los niños vamos a hablar con el doctor Aldo Beltrán, pediatra de urgencias y de consulta externa y atención prioritaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Beltrán, bienvenido a Cuida tu Salud. Gracias Diego por la invitación, aquí feliz de hablar con mamás, papás y los cuidadores en general de los niños sobre fiebre. Bueno, la fiebre es realmente preocupante si son varios días consecutivos que un niño tiene fiebre, pero es tan importante que puede llegar a salvar la vida de un niño, ¿no es así? Sí, de acuerdo. Creo que la base o lo primero que tenemos que hablar es definir la fiebre como tal. La fiebre es una temperatura o un aumento de la temperatura corporal más de 38 grados centígrados. ¿Listo? O sea, por encima de 38 es fiebre. Por encima de 38, ¿listo? Antes de eso hay algunas fiebres pequeñas que uno llama febrículas entre 37.5 y 38. Pero si hablamos estrictamente de la fiebre es mayor de 38 grados, ¿listo? ¿Por qué es importante la fiebre? La fiebre es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que hace que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de las defensas, mejore su función y aparte a temperaturas altas, pues los microorganismos en general, pues digamos que disminuyen su actividad. Bueno, la gran mayoría de veces la fiebre es secundaria a infecciones. También puede estar relacionada con otras cosas, pero es importante porque en el entorno de las infecciones nos ayuda a controlar la infección. Cuando estamos hablando de fiebre en niños, ¿estamos hablando de qué edad, a qué edad? Los niños y niñas en pediatría, o al menos yo veo niños entre los 0 días hasta los 17 años, 3, 45. Sí, pero me imagino que los 17 es muy distinta la fiebre a cuando lo tiene un niño de 4 años o 5, inclusive uno de 10. A medida que la edad es más corta, menos edad tenga el niño, pues más riesgos tiene de infecciones graves. Por eso es que yo le decía, los niños menores de 3 meses, los menores a un mes, tienen mayor riesgo de infecciones, sobre todo bacterianas, y ahí es cuando hay que estudiarlos. Los que tienen y sufren más de infecciones y de fiebre en general, es la primera infancia que va hasta los 5 años. Pero no quiere decir que, por ejemplo, a los niños grandes no les vaya a dar fiebre, y también hay que manejarlos y hay que estudiarlos, solamente que uno esté un poco más tranquilo con los niños más grandes porque tienen menos factores de riesgo para complicarse. ¿Cuáles son esas señales de alerta que todo papá o cuidador de niños debe tener en cuenta para decir, aquí está pasando algo, tengo que consultar al médico? Porque, diría yo, y eso es un pensamiento más de papá, si mi hija tiene fiebre durante un par de horas de 38, pues no siempre hay que levantar el teléfono y llamar al pediatra, ¿o sí? De acuerdo, esa es una pregunta súper frecuente que pasa o que hacen los papás. La fiebre en general, digamos que tiene algunos signos de alarma, como yo les comentaba, hay, digamos, unas enfermedades o condiciones de base que se asocian con la fiebre. Hay un buen porcentaje que son infecciones, pero de esas infecciones la gran mayoría son virales. Y es un mensaje que quiero que quede claro, porque en general las infecciones virales se pueden manejar en la casa. Uno que espera del virus, que el virus haga tres días de fiebre, y la gran mayoría de esos se autolimitan y la fiebre resuelve y el niño continúa o la niña continúa con su vida normal. Signos de alarma que los papás tienen que tener claros. Uno, como bien les decía, una fiebre que dura entonces más de tres días. Una fiebre que se presenta en población de riesgo, hablamos de niños menores de tres meses, y particularmente los niños que sean menores de un mes. Ellos tienen mayor riesgo de enfermarse, de enfermarse por infecciones que son más graves, como bacterianas, y que hay que estudiarlas. Aquellos niños que no les podamos manejar la fiebre en la casa porque se nos agoten las medidas. En ese caso, pues hay que manejarla con medicamentos en el hospital y esos niños deben consultar. Y por último, yo diría que los niños que tienen condiciones de bases, patologías de bases, o algunos tratamientos que los obliguen o que los hagan más susceptibles a infecciones bacterianas. Llámese, por ejemplo, niños que tengan cáncer, niños que tengan tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo con corticoides, niños con diabetes, con enfermedad renal. Pero usted dice que la gran mayoría, no todo, pero la gran mayoría de casos en los que los niños presentan fiebre se debe a enfermedades virales, es decir, se contagiaron de un virus, tres días de fiebre, y ahí empieza a disminuir otra vez la fiebre y demás, y todo vuelve a su normalidad. Sin embargo, ¿puede haber algún síntoma que uno sí debería tener en cuenta en esos tres días donde la fiebre llegue a 40, 41, 42, o uno debería esperar esos tres días a si el niño tenga unas fiebres de 40, 41, 42, que entiendo que ya es bastante peligroso? Las fiebres altas, sobre todo en esos grupos de pacientes que tienen esas patologías de base, también son importantes. Arriba de 40 grados, la sospecha de infecciones bacterianas también aumenta, pero hay virus también que pueden producir fiebres altas. Entonces, si uno tiene una fiebre que es arriba de 38, pero no ha pasado tanto tiempo y lleva menos de tres días, perfectamente se puede manejar. Otros signos de alarma, que es importante mencionarlos, que no están relacionados con la fiebre, pero que si llegan a presentarlos deben consultar directamente al hospital, es que el niño sin fiebre luzca gravemente enfermo, niños que estén convulsionando, niños que no reciban nada de comida ni de bebida, es importante porque los papás en general se preocupan porque los niños casi no comen cuando tienen fiebre, pero mientras reciban líquidos, lactancia materna, el biberón, pues uno se da por bien servido porque van a estar más decaídos, así como cuando uno le da una gripa. Y en general niños que no orinen también, eso es otro signo de alarma, que son signos de alarma generales, que no son directamente relacionados con la fiebre, pero que si lo presentan, pues es importante que acudan a urgencias. O sea, ¿signo de alarma es acudir a urgencias o por lo menos llamar al pediatra? Por lo menos llamar al pediatra. Tenemos ahorita un beneficio muy importante aquí en la Fundación Santa Fe, que no solamente es la atención a urgencias, sino la atención en los centros de atención prioritaria, que son los CAP. Yo trabajo particularmente en el CAP de Gran Estación, pero tenemos también distribución en Chía, tenemos en Unicentro, el de Gran Estación que le menciono. ¿Esos son como sedes de la Fundación en esos sitios? Son sedes de la Fundación que están ubicadas en esos sitios. Y hay uno nuevo que se está abriendo ahorita en Chico. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tienen la atención de la Fundación Santa Fe a un lado cercano a su casa y que si bien no tiene un servicio de urgencias, tiene un servicio de atención prioritaria, en el cual va a ser atendido en este caso por un pediatra para darle las primeras orientaciones y no se vea, digamos, el niño ni los padres expuestos a todos los virus que, por ejemplo, están en urgencias y que pudiendo ser una gripa se gane otra cosa adicional. Doctor, usted mencionó antes manejo de la fiebre en casa y esas son varias de las preguntas que le tenía y es, ¿sirve la ducha fría, el pañito de agua o el Dolex para niños? ¿Cómo es esa medicación que un papá puede darle a su hijo en la casa? Listo, Diego. Esa también es una pregunta muy frecuente. Lo que respecta a manejar la fiebre en casa, entonces tenemos lo que usted llama medios físicos. ¿Listo? Los medios físicos es cómo sin medicamentos yo trato de manejar la fiebre. El primer paso es identificar que sea fiebre mayor de 38. Tratar de que, por lógica, el niño no esté abrigado. Si el niño o la niña están abrigados, pues no le va a bajar la fiebre. Entonces, que esté en pañal, que esté en su ropa interior, lo más abrigado posible. El agua como tal, ya sea en pañitos o en baños, se prefiere que sea tibia. Cuando se abase con agua totalmente fría, el cuerpo puede hacer una fiebre de rebote y eso no permite del todo que baje la temperatura. Puede bajar en un momento mientras esté en la ducha y luego cuando sale, para tratar de compensar, se dispara la fiebre. Es muy importante eso porque creo que muchas personas tienden a decir fiebre, petamosle agua fría, pero entonces, agua fría, no. No. Preferiblemente agua tibia. Y que sea agua, porque hay, por tradiciones más culturales, muchos padres a veces también utilizan otras cosas, como por ejemplo alcohol. Y el alcohol se absorbe también por la piel. ¿Listo? Entonces tiene que ser agua. ¿Vale? Respecto a los medicamentos, que también es muy importante. Uno, como pediatra, en general, prefiere acetaminofén. Y uno le dice, ¿pero por qué siempre acetaminofén? Pues es que la acetaminofén es, uno, muy seguro. Y dos, sirve. Entonces es un medicamento ideal. Es la primera línea para bajar la fiebre. Lo ideal es darle una dosis que sea, en general, el dolex que es genérico, que es el de 0 a 24 o el 2 más. Generalmente la dosis es la mitad del peso del niño en centímetros. ¿Qué quiere decir? Si un niño pesa 10 kilos, por ejemplo, en centímetro, en esas presentaciones, serían 5 centímetros que tengo que darle. ¿Listo? Y eso permite manejar y controlar la fiebre, esperando esos tres días que uno tiene de ventana, antes de consultar directamente urgencias. Pero también tenemos los beneficios que le mencionaba antes, ya sea por atención prioritaria presencial directamente o por la teleconsulta, en el cual si hay alguna duda particular sobre la fiebre del niño, pues podamos consultar con el pediatra. La fiebre, además de todos los tratamientos que se pueden hacer en casa, ¿hay algo que ustedes les digan a los papás o cuidadores definitivamente esto no lo puede hacer? ¿Y que ellos hagan recurrentemente porque, pues no sé, la receta de la abuela o algo? Pero ya lo que ustedes dicen, ¿esto está completamente prohibido? Listo. Esa pregunta va orientada también al manejo del niño. Entonces, les mencionaba que el manejo son medios físicos en general, medidas en casa, y de fármacos o de medicamentos, lo único que mencioné fue la acetaminofén. La gente comúnmente piensa que la fiebre es una enfermedad. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma, ¿listo? Es un síntoma porque el paciente lo siente. También es un signo porque uno lo puede ver, lo puede cuantificar con el termómetro, pero no es una enfermedad. Es algo que nos orienta a alguna de las muchas enfermedades que ya les mencioné, que en su gran mayoría son infecciones, de las cuales son virales. O sea, me imagino que lo que usted está diciendo es no le pueden dar a uno antibióticos. Ajá, exacto. Entonces, muchas veces uno va, o bueno, los padres, las madres, los cuidadores van a la farmacia y dicen, mi niño tiene fiebre, ¿qué me receta? Y ellos les pasan lo más común que es amoxicilina. El antibiótico no está indicado para la fiebre. Los antibióticos matan bacterias, no matan virus. Y siguiendo la lógica que les he narrado en este momento, si queremos eliminar el virus, pues tenemos que esperar a que cumpla el tiempo que da la infección y resolverá solo. Si le damos antibiótico en ese momento, a la larga, lo que podemos hacer es que en futuras ocasiones, cuando sí requeramos ese antibiótico u otros antibióticos, no va a servir porque empieza a haber resistencia en el cuerpo a esos antibióticos. Los gérmenes, las bacterias que están en el cuerpo se vuelven resistentes. ¿Qué pasa si se descuida la fiebre? Si hay una irresponsabilidad. ¿Se descuida en qué sentido? ¿Se descuida eso que uno deja pasar, que el niño tenga fiebre más allá de 3, 4 días, con una fiebre de 38.5, 39, pero que uno no le presta atención? O sea, ¿qué repercusión puede tener en un niño el no tratar la fiebre? Depende de la causa en general. La fiebre, como ya le mencionaba, la mayoría de veces son infecciones virales, pero si pasamos esos tres días o si tiene alguno de los signos de alarma, probablemente pueda tener una infección bacteriana o alguna otra causa diferente a las infecciosas y hay que estudiarla. Entonces, en ese sentido, la salud y la vida del niño corren peligro si no se tienen en cuenta los signos de alarma. Por eso son signos de alarma. Ya para ir cerrando, doctor, ¿qué mitos hay en torno a la fiebre en los niños? Sobre las convulsiones. Que la fiebre da convulsiones. En general, la fiebre no da convulsiones. Hay una población particular que sufre de convulsiones febriles. Son convulsiones asociadas principalmente a fiebre que realmente no depende de la cantidad o sí, de la intensidad de la fiebre, sino depende de unas características propias del niño o de la niña que lo hacen más susceptible a convulsionar cuando tenga eso. Es algo más con la madurez de su cerebro. ¿Qué se espera? Que crezca y que madure un poco. Pero las personas que van a convulsionar con fiebre lo hacen antes, durante o después de la fiebre. Y no está relacionado como tal con la fiebre en sí. No es causa-efecto. Exacto. ¿Y qué se espera? Pues que el niño crezca más o menos después de los cinco años. La mayoría de los niños que cursan con crisis febriles en la infancia pues resuelven y quedan bien sin ninguna anomalía adicional. Pero es muy comúnmente relacionado que piensen que porque tiene fiebre va a tener una convulsión y no siempre es así. ¿Algún otro mito? Esos son los más comunes. El del antibiótico que les mencionaba que hay que manejar la fiebre con antibiótico y ya veíamos que no. Pero también le suelen dar a los niños ibuprofeno a los papás. Sí, también es comúnmente encontrado que les dan ibuprofeno. Ya les venía diciendo sobre el acetaminofeno. Es la primera línea, no solamente porque es un medicamento que baja la fiebre, o sea, cumple su cometido. A veces se demora un poquito, puede hasta dos horas demorarse en bajar la fiebre, pero la logra bajar. En la mayoría de los casos. También hay otros medicamentos que usan mucho que son los AINES, que es el ibuprofeno. Y a veces lo intercalan, acetaminofeno y ibuprofeno. ¿Cuál es el lío con el ibuprofeno? También es un muy buen medicamento bajando la fiebre. Nosotros también lo usamos ocasionalmente, pero también, a diferencia del acetaminofeno, tiene una complicación importante y es que pone en riesgo la salud de los riñones de los niños. Y en un niño que tiene fiebre, que está comiendo poco, que se está deshidratando y que hay que garantizarle la deshidratación, ese riñón está sufriendo no solamente por la deshidratación, sino por el ibuprofeno. Entonces, preferiblemente en casa, si podemos solo manejarla con acetaminofeno, maravilloso. O sea, si es ibuprofeno es porque la recomendó el doctor. Es porque la recomendó el doctor y en casos en que la fiebre no esté bajando con el acetaminofeno. Ya si no lo logramos ni con acetaminofeno ni con ibuprofeno, pues ya es otro signo de alarma. Tenemos que consultar a ver qué podemos hacer por él. ¿Cuándo puede un papá dejar de preocuparse tanto porque a su hijo le dio fiebre? Ya, en relación con la edad, mayores de 5 años ya tienen menos riesgos. Y entre más pequeños, pues son los más ricos. Bueno, pues muchas gracias y a ustedes que nos están viendo y escuchando, gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Ya van más de 100. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá y nos busquen en YouTube o en Spotify y las otras plataformas de podcast como Cuida tu Salud. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!